¡Besas! 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 Te amaré, te juro que te olvidaré Hasta que me morí y lloraré Así cada mes ya me apagas Te lo haces en cada tuya Porque yo te quiero que no tienes otra mitad Te lo voy a dejar de llorar Así te lo hago todo que te va a acabar No me estoy acordando que estoy de mal Ya le voy a dejar el tiempo de hacer nada Te lo voy a dejar de ver Hasta que me diga lo que fuera Pero amor, te lo voy a dejar de ver Pero, 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 pero Ya le voy a dejar de ver Y me diga lo que fuera Pero amor, te lo voy a dejar de ver Pero, pero, pero Y ahora recito Así como te dije, quédate Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Y ahora recito Y ahora recito Y ahora recito Así que cada mes ya me apagas Pero, pero, pero Y ahora recito Porque yo te quiero que no tienes otra mitad ¡Dale, descenzo! ¡Dale! Porque yo te voy a dejar de ver ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias!